Y esta es la nueva imagen de los audaces del ritmo Mañana voy por mi novia, me la llevaré a nadar Jugaremos en las olas, que hay en la orilla del mar Voy a acariciarla toda, no se me podrán negar Antes de que sea la boda, una prueba me ha de dar Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... No, no Con esa linda morena, yo me tengo que casar No más que me dé una prueba, yo la llevaré al altar Si mi novia es señorita, nada tiene que temer Después de esa probadita, ella será mi mujer Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la... Cañangas, ñangas, chilingolingo, a esa chamaca yo me la...